Vídeo muy rápido familia ya que se acaba de filtrar el diseño del nuevo Galaxy S9 Es verdad que había ya algún render por ahí que lo habían hecho pues a través de unas fundas y tal Pero el que tenemos hoy es un vídeo hecho por Onleaks que sería uno de los filtradores Digamos que más fiabilidad nos da y os estaré poniendo el vídeo para que vayáis viéndolo Y os voy a ir comentando pues un poquito las características y la idea del móvil que se puede ver Como veis cuenta con pantalla infinita, con marco de aluminio, sensor de huellas Han aprendido la lección debajo de la cámara y en este caso estaréis viendo que solamente hay una cámara Esto es porque van a dejar el tema de la doble cámara para el Samsung Galaxy S9 Plus Al igual que podíamos ver antes con los iPhone que la versión normal solo tenía una cámara Y la versión Plus pues venía con doble cámara, en este caso lo van a hacer igual También sabemos que el procesador va a seguir siendo Exynos, también me imagino que saldrá una vertiente de Qualcomm También se está hablando mucho de que vendrá con una versión de almacenamiento Además de otras vendrá con una de 512 GB de almacenamiento interno Que eso es una burrada, vendrá con escáner de iris mejorado Con pantalla de 6, no perdón, de 5,65 pulgadas la versión del S9 normal Sinceramente un tamaño que para mí es perfecto Si viene además con formato 18, 9 y marcos reducidos Probablemente sea una de las mejores sensaciones que vamos a poder probar en la mano Y luego también se han filtrado las medidas Que en teoría vale, porque ya sabéis que todo esto al final son filtraciones Hasta que no salga el teléfono no lo vamos a poder saber 100% Pero normalmente todo lo que filtra Onlix se suele cumplir Por lo que tenemos expectativas de que sí Son 147,6 milímetros de alto por 68,7 de ancho por 8,4 milímetros de grosor Quizás el grosor me parece un poquito elevado Yo esperaba algo menos de 8, entre 7,7, 7,8 Pero bueno, luego sabéis que estos teléfonos si lo ponen en 150 gramos y tal Suelen tener una muy buena sensación en la mano Que al final es lo que importa Y nada, estas serían las filtraciones que han llegado Más allá de esto, pues especificaciones Me imagino que vendrá con 4 o 6 gigas de memoria RAM Esto todavía no lo podemos saber Resolución 2K, no creo que se vayan a tirar todavía al 4K El tema de que el sensor de huellas vaya en la parte de debajo de la cámara Me parece lo más inteligente que podían hacer Y por fin han escuchado a su público Que ya hice un vídeo ya hablando de eso hace algún tiempo Y nada, no me voy a alargar más Porque era simplemente para comentaros esto En el momento que salgan más características o cualquier cosa Pues ya prepararé otro vídeo un poquito más completo Pero es que esto ha salido ahora Y quería compartirlo con vosotros Así que nada, espero que os haya molado el vídeo Like si eres feliz dejando tu like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao familia!